Llorando me aleje Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima, un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me aleje Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Que el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima, un recuerdo Una lágrima, un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Mujeres falsas Todas iguales La lágrima, una lágrima, un recuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.